Bueno, primer castigo por aterrizar mal En... En... Aquí en Viena, voy a intentar hacerlo de nuevo A ver si soy capaz Y así me autocastigaré hasta que... Recuerde bien cómo hacerlo Si hago los landing, pues los landing En... Acá de morir, no voy a dejar Ahí hemos flotado, siempre pasa lo mismo A ver si esta vez tengo reversa 60 Fuera Bueno... Primer castigo superador Voy a hacerlo de día Bueno, superador regular A ver si de día lo puedo hacer un poquito mejor Vamos a intentar que sea menos brusco todo esto Así que que nada Continuamos con el castigo Volvemos otra vez a... A la 16 de... A la 16 de Viena 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 vamos a ver un poquito aquí está me gusta como carga la textura voy a tener que poner otro setting ahora lo probaré seguiremos haciendo este bueno, me ha quedado muy mal muy mal, ahora lo voy a arreglar venga cuando vamos a hacer los flaps esta vez claro, por qué estás sintiendo bien espero cargarme bien no sé por qué siempre voy a poner fuera vamos bien una cosa una cosa ya está Sincrate. 30, 20, 10 Ok I shouldn't let that Tengo el rudel al revés también, pero todavía más que el caer. Bueno, ya solo me queda frenar lo mejor. Creo que he buscado otro setting, estos se mueven como si fuese un barco. Bueno, siguiente castigo, vámonos, vamos a aterrizar en otro aeropuerto. Porque estoy obsoleto en el IFN, madre mía, que desastre. Vamos, siguiente. Me he venido el rotor en el que casi tengo el rudel de leche. Y como podéis ver tengo 30 nudos de viento lateral. Lo cogeré a última hora porque es que son, ya os digo, 5 meses, son muchos meses sin coger este tipo de avión. Y está el tiempo mal, muy mal. Que si, hombre, que si tengo rudel. Así que vamos a esperar a última hora. A ver si somos capaces de aterrizarlo en Kondi. Como se pueden ver, mosquitos de viento lateral. Es que, fijaos cómo está el tiempo. Es que ya digo, no tengo lucho. Hace un montón. Está lloviendo. Vamos a esperar un poco cómo está este pie, este pie, si no está a lo mejor, está aquí este pie por debajo del nivel del mar, vamos a esperar una chica más, a recogerlo, a ver si lo llevo bien de velocidad, me tengo que hacer como estos aviones, ya cuando estemos aquí ya creo que ya lo puedo coger, a ver si soy capaz de encarar bien la pista, porque sí, un momento, me carga la textura ahora de golpe, pero es porque no le doy tiempo a que la vaya cargando poco a poco,파, Wow, a ver si encargo bien y soy capaz de la ta de aterrizar esto, otra cosa que no entiendo es por qué estoy dando yo que me lo arme yo si no me lo arnoes ce. Si este me sale bien ya cojo, no tengo mucho tiempo, pero bueno, a ver como me callo porque soy un loro. A ver como me lleva el viento, a ver si somos capaces. Los santos, como me lleva. Estamos en un carro de conocencio. Una cosa que me mata de hecho, eh. Es que, eh, bueno, bueno, bueno. Bueno. Podría haber sido peor. Niño, ¿estáis bien? Pues nada. Eh, eso ha sido unas pruebas de cómo me va. Eh, la Edalus. Y. Bueno, pues seguiré haciendo más tomas cuando tenga más tiempo y iré practicando más. Para que no me pase como en el vídeo que, que casi aterrizo en mis cuentas. Así que, que bueno, eh, 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 gracias por, por ver el vídeo y, y, chao, chao. Hasta la próxima, chicos.